El gobierno de Costa Rica celebró hoy la llegada al país de 196 piezas arqueológicas precolombinas que fueron decomisadas y custodiadas por Venezuela y que constituyen la mayor repatriación de este patrimonio en la historia del país centroamericano. La colección llegó a Costa Rica el pasado 5 de enero y hoy una parte de ella fue mostrada en una conferencia de prensa en la que estuvo presente el presidente del país, Luis Guillermo Solís, el canciller Manuel González, la ministra de Cultura y Juventud Silvi Durán y la directora del Museo Nacional Rocío Fernández. Solís aseguró que la nación está más completa con el regreso de esta invaluable colección y lamentó que tuvieran que pasar tantos años para que esto sucediera. El gobierno costarricense agradeció al de Venezuela por haber custodiado las piezas y haber colaborado para lograr una repatriación exitosa, proceso que se extendió por siete años y que incluyó varias inspecciones y estudios de arqueólogos costarricenses para confirmar el origen y la autenticidad de las obras. Por el tamaño y el peso de las piezas, las autoridades costarricenses creen que fueron sacadas del país vía marítima en la década de los 70 del siglo pasado por una familia de origen estonio de apellido Manil que aún tiene propiedades en Costa Rica. Entre estas obras hay dos esferas de piedra, estatuas de piedra, vasijas de barro, carinas, metates de piedra, así como diversas representaciones del hombre, de la mujer y de animales como el jaguar y el águila arpía. La colección será estudiada a profundidad por los expertos del Museo Nacional y parte de ella será exhibida al público próximamente.